El Ayuntamiento de Zaragoza se enfrenta a la picadura de la mosca negra. Mucho más dolorosa y molesta que la picadura del mosquito común puede llegar a causar alergias. La alta presencia de moscas en estas fechas se debe a la falta de precipitaciones, que unido a la vegetación y las altas temperaturas favorece la reproducción de estos insectos. Pero que ya no hay lugar a la calle, tampoco puedes entrar por aquí porque te comen. Y es que aunque echen mucho líquido, mucho eso, eso está entre las zarzas, ahí metidas. Y el momento que pases por la tarde por aquí, como esto está muy fresco, pues ellos salen. Que ver, dicen que han fumigado, pero aquí andas por aquí hasta las horas ni se puede estar siquiera. Y por la mañana el día que hace fresquito, bien, pero si no unas bandadas de mosquitos, que digo yo que por la noche podrían esto fumigar o qué. No he hecho más que dar la vuelta, me paro allí en una fuente, he echado un trago de agua y ya me ha picado. ¿Te lo enseño? ¿Se me ha picado? Ahí, ¿eh? Aquí. Para evitar su picadura se aconseja usar repelentes, llevar pantalones largos sin mantenerse alejado de las hierbas cortas. Como medida preventiva, el Instituto Municipal de Salud Pública, en colaboración con el Cuerpo de Bomberos, han utilizado 200 litros de un compuesto biológico que solo afecta a las larvas de mosca y mosquito. Una alternativa ecológica que se viene aplicando en Zaragoza desde el año 2011.